No puedo creer que me niegue la posibilidad de ser padre. Es mi hijo. Tengo derecho. Me persigue, no me deja en paz. Ya loco. ¿Qué quiere? ¿Que me separe de mi pareja? ¿Eso es lo que quiere? ¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problema. Bienvenidos a este programa que nos involucra tanto en las historias de toda la vida, de todos los días, de todas las cosas que van pasando. Yo les voy a decir algo y presten atención por qué hoy el reclamo que viene a hacer este muchacho que se llama Sebastián es totalmente genuino de una persona que siente que le están robando lo más importante de su vida. Muchas veces acá en el programa hablamos de los padres cobardes que huyen, que no se hacen cargo. Hablamos de parejas que se separan y que en el medio quedan los hijos. Otra vez en el medio hay una criatura y otra vez hay una negación. Pero esta vez la negación no tiene que ver con un papá. Tiene que ver con una madre que le está diciendo a un supuesto padre, todavía no lo sabemos, que el hijo que ella tiene no es de él, pero él cree que sí es de él. En este debate cruzado estamos viviendo hoy un conflicto. Ellos en algún momento se amaron, hoy se detestan. Yo quiero que lo escuchen a Sebastián y que después escuchen a Valeria porque nos van a contar un poco cómo entre esta historia de encuentros y desencuentros hay un hijo de por medio y hay un olvido o hay por lo menos un presente para poder reconocerlo. Así que bienvenidos a Ayuda al Problema. ¿Cómo anda Sebastián? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido hermano. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me dejan ser papá. ¿No te dejan ser papá? No, no me quedó otra que venir acá a buscar ayuda porque ya probé de 20.000 maneras. De 20.000 maneras. Vamos tranquilos, ¿qué edad tenés, Iba? Yo 35. ¿Tenés 35 años? 35 años. ¿Sentís que sos papá y no te dejan ser papá? Sí, sí, sí. ¿Pero estás seguro de eso? Estoy seguro porque, mirá, te comento, nosotros fuimos novios, tuvimos una relación muy larga de 5 años. Ok. Sí, después, bueno, cortábamos porque era muy celosa, muy celosa, la verdad era... Te pararon el que daba totalmente. Sí, mal, aparte, bueno, yo pensaba que yo le iría infiel y qué sé yo. Y jamás. Y no, 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 nada que ver, nada que ver. Mi sueño siempre fue ser papá. ¿Tu sueño fue siempre ser papá? Siempre, siempre, siempre fue ser papá. ¿Y qué te imaginas siendo papá? ¿Cómo es Sebastián siendo papá? El mejor, creo. El mejor, creo. Y disculpame, me emociono. No, pero ¿cómo no te vas a emocionar, hermano? Cualquiera que es padre o que quiere ser papá y que está en esa lucha, le debe pasar lo mismo que a vos. Sí, pero me duele que no, 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 no me deje. No me deja. No me deja. Pará, porque una cosa es decirte, no sos el padre, y otra cosa es que te digan, no quiero que seas el padre. No, pero yo sé que soy el papá. Vos sos el papá de ese bebé. Sí, porque te comento. Coincide todo, te analizaste todo. Sí, sí, porque nosotros, bueno, íbamos juntos a la facultad, después de un tiempo, bueno, organizamos una junta. Ella para vos fue un gran amor. Sí, sí, sin dudarlo, sin dudarlo que sí. ¿Fue la mujer de tu vida? Fue la mujer de mi vida. Bueno, déjame charlar con ella, después me contás un poco la historia, digo, para entender tu sufrimiento, hoy lo que vamos a intentar es ayudar a encontrar un punto de encuentro, por lo menos. Algo tienen que coincidir, a ver si es verdad o es una locura, hay que ver eso. ¿Cómo andás, Valeria? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Felicidades, mamá. ¿Primeriza? Exactamente. ¿Cómo estamos? Bien, feliz. Embobada, ¿no? En otro planeta. Y sí, es algo diferente, es algo... ¿Qué es ser mamá? A ver... No sé, es una experiencia maravillosa. Hay que vivirlo para sentirlo. Para darse cuenta. Para darse cuenta de lo que es. El quilombo que es también, ¿no? Exactamente, es todo. Es inseguridad, es miedo, pero es felicidad, es amor, es cariño. Aprendizaje puro. Puro. Ahora, de esa pureza, ¿qué tan lógico, qué tan irracional es lo que está planteando Sebastián? Que según él me dice, lo conoces muy bien, sabés que estuvo con vos, sabés que fueron novios en la facultad o en una etapa grande. ¿Por qué no querés que sea el padre de tu criatura o él no es el papá de tu criatura? Es que no es el papá de mi. O sea, es que es un paranoico, es él, un obsesivo, es él. Sí, sí, sí. Él cree que ese bebé que vos tenés es de él, pero no es de él. Exactamente, pero no es de él. A ver si vos tenés. Me persigue, mirá, yo te voy a contar, él me persigue, me hostiga, y no entiende. Pero pará, yo le voy a pedir colaboración a ustedes, obviamente, en el programa, para que lo hagan un poquito más fácil para nosotros. Sí. Y para ustedes también, hermano, porque al fin y al cabo el programa está preparado para ustedes. Lo que pasa es que se hace lo que quiere hablar con ella también. Pero lo que quiero entender es que colaboren diciendo la verdad, que no mientan. Es que yo te estoy diciendo la verdad. Ok, él no es el padre. Yo la llevé nueve veces a mi panza, yo sé quién es. Pero vos me hiciste a reclamar un hijo que no es tuyo. No, sí. Te voy a hacer de cargo un hijo que no es tuyo. No, mira la historia. No, lo que pasa es que está evitando y no está contando toda la realidad. No está contando toda la verdad. No está contando toda la verdad. ¿Y qué es lo que omite? ¿Qué pasa? Que tuvimos, fue así. Cuando nos encontramos en esa fiesta que te dije, bueno, tuvimos relaciones. Se encontró que después de un tiempo... No tuvimos nada, no tuvimos nada. No tuvimos, no fue nada. No, no pasó nada. No tuvimos, sí. No pasó nada, no bailamos. Lo que pasa es que toma de más, se pasa y se olvida. O sea, él se comió, él se comió un viaje que nada que ver. Que nada que ver, no pasó. Él piensa que pasó algo que no pasó. O sos una mentirosa concursiva, eso es lo que pasa. Él sabe lo que pasa, no puede superar el que se haya terminado la relación, de que no haya funcionado. Pero si te dejé yo, porque eras una loca. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me perseguí si me volvés loca entonces? Bájate un cambio, bájate un cambio, bájate un cambio. Se dan cuenta cómo se tratan. Digo, si manejamos el tono hoy no llegamos a ningún lado. Bajemos un cambio para por lo menos poder ayudarlos. A ver, Laura, bienvenida. Doctor Carl, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Silvia, bienvenida. Laura, voy a arrancar con vos hoy por una pregunta que muchas veces hablamos y lo decían en la introducción, ¿no? Hoy tenemos un papá que es todo lo contrario. Pareciera querer hacerse cargo de algo que ni siquiera sabe si es de él o no es de él. Según él sí, pero nosotros no. Y ella lo niega, digo. Por algún lado hay como una búsqueda de ser papá y quizá el bebé que encontró es hijo. Quiero ser padre, qué sé yo, a ver. Entiendo. Lo que pasa es que eso, como te va Sebastián, no te acredita como el mejor papá del mundo. Claro, está bien, entiendo tu desesperación, entiendo tu voluntad, entiendo todo, pero estás maltratando a una persona que te está diciendo que no es la mamá de tu hija, creo que es una nena, ¿no? Exactamente, sí, Valentina. Bueno, Valentina. No, no la estoy maltratando, Laura, disculpadme. Pero espera una cosa, quiero saber, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Cinco años. Y no alcanzaste... Y la quise mucho. Me parece bárbaro. Un día la dejaste porque dijiste que estaba loca. Sí, era muy celosa. Bueno, muy celosa. Ok, pero lo que digo, en ese tiempo no alcanzaste a conocerla como para darte cuenta si era capaz de hacer una cosa así. ¿Es capaz de hacer algo así? Creo que sí. ¿Tenés un hijo y no lo reconozca para que vos sos el padre? Sí. No, no. No es verdadero. No es capaz de hacer una cosa así. Para ver un segundo, Silvia, a ver, buen día. A ver. Buen día. Decís A y acá es B. Decís B, acá es A. Es tremendo, ¿eh? A ver. ¿Vos sabés, Valeria, que cuando te escuchaba, preparaba la idea de que para mí, en lo personal, un niño sin papá es inadmisible si él está vivo. Es inadmisible. Yo, a pesar de este tiempo moderno, es para mí... ¿Me permitís que estoy hablando? Para mí es inadmisible. Yo no puedo admitir que es un padre vivo. Pero ¿sabés qué? Cuando los vi, dije, la verdad que lo mejor que le puede pasar a esta nena es que no esté en ninguno de los dos. O sea, que no estén ni la madre ni el padre. No eres el padre. Solo una. Estás equivocada. Chicos, paren, paren. Quizás muchas veces la pareja, como pareja ustedes dos, no pueden funcionar, pero como padres sí. Pero no eres el padre, hija. Vos sos el papá de esa chica. Vos sos el papá de Valentina. A ver que se entienda, porque parece que ni el panel lo está entendiendo y no está bien. Son opiniones. Perdón, dijo que el panel no está bien. Perdón. No está entendiendo. Dijiste, el panel no está bien. No, no está entendiendo. No está entendiendo. Yo escuché eso. No, dije, el panel no está entendiendo. Me preocupa la producción de este programa, ya te lo doy. Y me preocupa el conductor de este programa también, porque le estamos dando un lugar a un demente. ¿Sabes lo que pasa que es un maleducado? Un segundo, va a hablar cualquiera acá. Vos podrías ser muy buena pareja con ella, porque no escucha. ¿Sabes lo que pasa que es un maleducado? Yo no me olvido de que dijiste, apenas nos conocimos. ¿Ok? Vos me hablaste mal a mí. Y yo no te conozco a vos. Yo no te hablé a vos. Lo único le voy a hablar a Magaldi. Magaldi, usted está bailando esta cosa. Es un prepotente. Usted está bailando esta defensa. ¿Por qué este grado de locura? Él no dijo que no comprendían el problema. Pero piensa que todo lo que toca es oro. Ahora, ¿por qué no toca tiene un hijo? A ver, una cosa. Exactamente. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Sí, totalmente. Él inventa realidades a su talle, digamos. Exactamente. Él se cree todo lo que se imagina, él todo se lo cree. Déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver qué vemos. Laura lo tildó ya como un hecho violento en la pareja, ¿no? La estás obsesionando. Claro, la estás siguiendo. Me sigue, me persigue, me hostiga por todos lados. Te persigue que como marcándote acá estoy yo, no te voy a dejar en paz. Exactamente, pero siempre lo hizo. ¿Quiere ver a su hija o te quiere hacer la vida imposible a vos? ¿Qué decís? Quiere ver a la que dice que es una hija que no es. Pero no es su hija. A ver, pará. Sebastián, mirá. No lo entiende. Vamos a decir algo. ¿Qué tal todo el mundo le contra? Mirá, pará, pará. No, no, pará. Pará, pará. No, yo te estoy defendiendo. Esperá un segundo, Carpa. Yo con usted no voy a hablar. Nunca me pasó esto. Ay, bueno, Carpa. Es que yo no vi nada más. Una vez nada más. Una cosa importante. A ver, esto suena como intimidatorio, ¿no? Como te estoy siguiendo, por más que vos me lo riegues. Siempre lo hice. ¿Qué? Quiero ver a la nena. A mí esa no me interesa. Ella no te importa. No me importa. Pero no es tu hija. No entendés que no es tu hija. Anel no entendió. O sea, vos como padre no vas a bajar los brazos porque vos sos el papá de Valentín. No es tu hija. No sé quién le he metido eso en la cabeza. Un segundo. O sea, él es el padre pero hace seis meses que no lo es. O sea, porque o vos me lo permitís o nunca lo fue. No, porque no me lo permitís. Está fantaseando cualquier cosa. Exactamente. A ver, Laura. A ver, Laura. Sebastián, me imagino que si tenés tanta certeza porque ustedes tuvieron relaciones hace nueve meses o más. La nena cuando tú. Mucho más. O sea, vos cuando nació la nena sabías que esa era tu hija. No. Fue así. Cuando tuvimos esa noche en la fiesta, ella después desapareció. Después me la vuelvo a encontrar de casualidad y me empezó a esquivar. Y se fue. Y por qué quiero me dejo tranquila. Quiero que me dejes tranquila. No, 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 no me dejes poder nunca más. No pasó nada esa noche. Sí, pasó esa noche. No, Fero, un beso y nada más. Uy, inventás, inventás. ¿Por qué lo esquivás? ¿Por qué lo esquivás? ¿Le ocultás algo? No le oculto nada. ¿Le mentiste alguna vez a él? No, no le menté. Nunca le mentiste. No, jamás. ¿Serías capaz de negarle la oportunidad? Sí, me odia. Por más que lo odies a tu hija de tener un padre. No, no, no. No sería capaz de eso. ¿Por qué creés? Yo estoy en pareja hoy en día y estoy feliz. Ah, bueno. Sí, sí. Y estoy feliz. Vos querés caír y le despertó la obsesión. Exactamente. O sea, no te puede ver con otro hombre, pero tampoco te quiere cerca, digamos. Claro, exactamente. A ver, pero pará, vamos de a poco. Porque son dos personalidades como obsesivas, como muy intensidad o quizá muy pegotea. Viste, yo no quiero que estés conmigo, pero tampoco quiero que estés con nadie. Como muy controlador. Exactamente. Ahora, ¿a vos te pasó eso? Digo, al saber que ella está en pareja, vos decís, listo, ese hijo es mío o esa hija es mía. No, no. No, nada que ver. ¿Qué te dije hace un rato? No, o sea, esa a mí no me interesa. ¿Cómo que te dije? Que se haga lo que quiera. A mí lo único que me interesa es esa que a ti. Bueno, entonces dejame vivir en paz con mi pareja. ¿Usted tiene un problema personal? ¿Sabes cómo que te dije? Digo, ¿qué le pasa? ¿Pero cómo que te dije? ¿Cómo le dije? Si recién lo conocés a magal. ¿Pero qué te ha dado un problema de casa, capo? No sé, porque el señor Mugumaldía se la va a aracomir y yo no lo voy a permitir. No, yo tengo un maldía. ¿Querés saber cuánto gané hoy? A ver, ¿cuándo? Es otro tema. ¿Querés saber cuánto gané? No, porque no me interesa. A mí no me interesa. Mi hermanito no tenés vos. ¿Sabes qué? No es tu nena, no digas mi nena, porque no es tu nena. ¿Sabes cuál es tu problema? No digas cosas que no son. Mi problema es que me encantaría que te calles y me dejes a resolver esto, por favor. Es más fácil que vayas a sacar un boleto de la lotería. Porque como padre no servís. Exactamente. ¿Sabés? ¿Pero vos qué sabés de papá? ¿Qué tal? ¿Querés hablando? ¿Querés saber? ¿Que no me interesás? ¿Querés saber mis credenciales? No, no, no. ¿Ves que siempre potesas? ¿Es un maleducado? No, no te interesa. No, no me interesa. ¿Sabés qué? Yo soy papá y me la banco. Pero no me la banco, guachito de violencia. Yo me la banco porque mis hijos me quieren. ¿Y sabés por qué? Porque tengo una mujer que realmente dice, mi amor, te amo. Compartí conmigo la vida. Criá a mis hijas. Dale todo lo mejor de vos. En cambio a vos te evitan. Y debe ser por algo. Te lo mereces. Qué emocionante lo que dijiste. No me conmovió. Igualmente, más allá de que no me conmueve tu drama. Así como se muestra. No, no te conmoves nada. Así como se muestra. Así es.